¿Cómo ser un hombre hoy? ¿Qué te hace feliz? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te impide llegar a donde quieres? Del autor del bestseller Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus John Gray y del fundador del Coaching para el Despertar nos presentan El Hombre Consciente Una guía práctica para hombres y mujeres con la que podrás encontrar el balance ideal y alcanzar la plenitud en la vida Un equilibrio espiritual físico y emocional